YouTube ha hecho unos cambios en su plataforma y hoy te voy a informar sobre el cambio que han implantado los comentarios fijados. Y es que a partir del 31 de mayo, YouTube impuso este cambio para proteger a la comunidad y ahora los creadores deberán tener acceso a las funciones avanzadas para fijar comentarios en sus vídeos. Aunque la capacidad de dejar de fijar comentarios no se verá afectada y se conservarán los comentarios que ya estén fijados en los vídeos. ¿No sabes qué son las funciones de YouTube y cuáles son las funciones a las que tienes acceso? No te preocupes que te lo explico en un momento, pero si quieres tener toda la información oficial por escrito aparte de mi explicación, te dejo en la descripción y comentario destacado más información sobre cómo acceder a las funciones avanzadas. Estas funciones no están disponibles en móvil y celular y solo están disponibles en dispositivos de escritorio como laptop o PC. Para saber cuáles son las funciones a las que tienes acceso ahora mismo, accede a YouTube Studio en tu ordenador y clica en Configuración y después en Canal. En el menú superior clica en la pestaña Acceso a funciones y ahí verás la palabra Habilitada junto a las funciones a las que tienes acceso. Si tienes cualquier duda o pregunta no te preocupes, déjala en los comentarios y te responderá la mayor realidad. Y si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. Gracias.